Cuando te conocí, algo extraño pasó Me guardé tu sonrisa en el corazón Ya no sobreviví y en tu encanto caí sin razón Qué dulce y cruel es el amor Pero pronto aprendí que no vale soñar Que yo soy para ti una amiga más Hay algo entre los dos que provoca este nudo en la voz Qué dulce y cruel es el amor Si tan solo cruzas conmigo tu mirada Si tan solo cruzas lo que siento por mí Ser tu amiga no me hace tan feliz Ya no puedo callar Fijate en mí Pero pronto aprendí que no vale soñar Que yo soy para ti una amiga más Hay algo entre los dos que provoca este nudo en la voz Qué dulce y cruel es el amor Si tan solo cruzas conmigo tu mirada Si tan solo cruzas conmigo tu mirada Si tan solo cruzas conmigo tu mirada Si tan solo cruzarás lo que siento por mí, ser tu amiga lograr, ser tan feliz, ya no puedo callar, fijarte en mí. Si tan solo cruzarás conmigo tu mirada, si tan solo cruzarás lo que siento por mí, ser tu amiga lograr, ser tan feliz, ya no puedo callar, fijarte en mí. Si tan solo cruzarás conmigo tu mirada, si tan solo cruzarás lo que siento por mí. Gracias por ver el video.